¿Qué es un costo? ¿Qué es un gasto? ¿Y qué es un desembolso? Vamos a explicar claramente qué es primero un gasto. Un gasto, tal como lo hemos explicado, son todas las transacciones que disminuyen tu utilidad y que por lo tanto disminuyen tu patrimonio y hacen referencia a consumos, es decir, a ejecuciones. Es un monto consumido, independientemente del pago. Los desembolsos son salidas de dinero, que puede ser por un gasto. Por ejemplo, vamos a explicarlo a través del servicio de teléfono. Si yo tengo un celular prepago, primero pago y luego consumo. Si esto yo lo pago en el mes, estamos en el mes de agosto, y lo consumo en el mes de septiembre, ¿este consumo, este gasto, en qué mes lo voy a registrar en el estado de resultados? ¿Va a ser en agosto? No. Va a ser en septiembre, porque es en el mes en el que hice el consumo. Aquí solamente va a afectar mi flujo de efectivo, porque es un desembolso. Celular post-pago. Primero consumo y luego pago. Si yo hice el consumo en agosto y pago en septiembre, ¿en qué mes va a afectar, digamos, el gasto en el estado de resultados? En el mes de agosto, porque es el mes en que hice el consumo. En septiembre solamente va a afectar mi flujo de efectivo, porque es un desembolso. Finalmente tenemos otro ejemplo. Tomo una moneda, voy a una cabina de teléfono y realizo la llamada. Es decir, la cabina telefónica. Introduzco la llamada y realizo. O sea, introduzco la moneda y realizo la llamada. En este caso voy a tener consumo y pago a la vez. En un mismo momento voy a tener un consumo, un gasto y un desembolso. Es decir, en el estado de resultados y en el flujo de efectivo del mes de agosto, voy a tener tanto el gasto como el desembolso. El gasto finalmente tenemos que pagarlo, pero aquí, digamos, el gasto va a ser después del pago o bien previo al pago o bien en paralelo al pago. El gasto hace referencia a consumos y el estado de resultados me va a mostrar los consumos de tu negocio independientemente del pago. Y el flujo de efectivo hace referencia a desembolsos. Y se va a mostrar, digamos, solamente como salidas de dinero, no como gasto. Muy bien. Por lo tanto, si yo tengo para, solamente para redondear la idea, ¿cuál es la diferencia entre gasto y desembolso? Gasto es un consumo. Gasto disminuye la utilidad. Son transacciones que van directo a disminuir la utilidad de tu negocio. Y desembolsos son las salidas de dinero cuando, digamos, se adquiere un producto. Por ejemplo, o bien se amortiza un préstamo. Cuando yo, por ejemplo, hemos hecho aquí un ejemplo de telefonía celular, prepago, pospago y los dos a la vez. Si yo tengo sueldos, pagas tu sueldo en el mismo mes que se consume, vas a tener gasto y desembolso en el mismo mes. Si la empresa o si tu negocio paga los sueldos al mes siguiente, ¿cuándo se va a registrar el gasto en el estado de resultados de tu negocio? Debe registrarse en el mes que se consuma. Hoy por hoy, los negocios tienden a registrar el gasto cuando se paga. Y no es correcto. El gasto debe registrarse durante el mes de consumo, independientemente del pago que hayas hecho. Si la planilla de tus trabajadores, tú la pagas, la planilla de agosto la pagas en agosto, es un gasto que va al estado de resultados. Y es un desembolso que va al flujo de efectivo. Pero, sin embargo, ¿qué pasa si no lo puedes pagar en agosto y lo pagas en septiembre? ¿Va a seguir siendo gasto de agosto? Sí, es un consumo de agosto, independientemente que no lo pagues. Pero como lo vas a pagar en septiembre, es un desembolso de septiembre y va a afectar tu flujo de caja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!